No es una canción de Veracruz, digo de Capucolco. Ah, fue de Capucolco. Estás moviendo el este, estás moviendo el respirador. Como que acomodando las cosas. Llegamos el Fils y yo. Ah. Es que van a venir ahorita los del hospital a traerme mi refrigerador. Ah, bien, bien, bien. Mi cabechón. Está bien, está bien. Estoy así como que tomando medidas. Estás damnificado. Ahora le va. ¿Cómo te presentaste? Ya está tocando algo. ¿Eh? ¿Eh? Secretaria de Bienestar. Secretaria de Bienestar. Secretaria de Bienestar de dos gobiernos. Es el gobierno entrante, del gobierno saliente, del gobierno saliente. Secretaria de Bienestar. Es la secretaria de Bienestar. Y próximamente será secretaria de Bienestar. Sí, entonces. Sí. Qué bueno por ti. Ok. Dependados. Silla. ¿Quién? Se va a caer. Ay, cuidado. Corriendo, Mario. Corriendo y grabando. En cinco, cuatro, tres. Mira. Ariadna Monsquiet. Bienvenida. Gracias, secretaria del ministro. Pasa. Por favor, a verlo. Muchas gracias. La secretaria del ministro. El próximo. Quiero que tus ojitos jamás se olvidan. Y encerrado nunca y están mirándolos. Amor eterno. No, no, un palacate. Ah, yo tengo que ir. Corriendo y grabando. Dos, cinco, cuatro, tres, dos. Amor eterno e inolvidable. Arde o temprano estaré contigo. Para seguir. Amor eterno e inolvidable. No sabes, la luna fue esta, compañeros. ¿Cuál es el cue de Acapulco? ¿Cuál es la frase de Acapulco? Este es lo mejor, María Bonita. ¿Vaya Bonita? Acuérdate. Sí, María Bonita. Ahí está, allá. Acuérdate. Anda, así empiezo. Me parece. Está mejor. Corriendo y grabando en cinco, cuatro, tres, dos. Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del alma. ¿Qué haces? Pues estoy acomodando mi casa porque me van a traer un refrigerador, con una estufa, una licuadora, un ventilador. ¿Quién te va a traer todo eso? La Secretaría del Bienestar. ¿Quieres damnificado? Pues sí, yo soy damnificado de la vida. Creo que tienes más mal un acento. No va a venir la Secretaría del Bienestar, sino la Secretaria del Bienestar. Y es más, ya está tocando. ¿Cómo crees? Con este tiradero. Ay, perdón. Secretaria. Ok, otra vez. Vamos a ver similar. Acércate con Pepe. Y abre para ver a Rap. Llevo a este FIS. Y Rapé, este, para incluir a la Secretaría, llevo a Rapé, ¿sí? Venga, vamos. A Chamuco TV llegó el Bienestar. En manos ni más ni menos que de Ariadna Montiel, secretaria presente y futura. Así que no se pierda este programón, y menos el plus de YouTube que se puso. Buenísimo. Ya lo sabe, Chamuco TV. Queda. Ya está. Ya está. Corte y queda. Ya está.